Caminata consciente y feliz, nos ponemos de pie rectas y estables, nos movemos de izquierda a derecha, adelante y atrás hasta encontrar el equilibrio. Aflojamos las rodillas, que los brazos cuelguen de manera natural, aflojamos la cara y nos aseguramos de que el cuerpo está bien enraizado. Entramos en contacto con el flujo de la respiración, observamos la inhalación y la exhalación. Nos apoyamos en el pie izquierdo y observamos las sensaciones. Luego pasamos al pie derecho y observamos también cómo se siente. Levantamos lentamente un talón y sentimos cómo se anticipa el movimiento de caminar y así damos el primer paso. Mientras caminamos, sonreímos por ser afortunadas de poder hacerlo, imaginando que en cada paso dejamos una huella de paz y alegría. Observa en cada paso cuántas inhalaciones y exhalaciones hay. Y si al caminar ves algo agradable, pará y observálo. Sigue haciendo esta práctica la cantidad de tiempo que creas necesario o que te resulte cómoda o simplemente diez pasos, pero siendo plenamente consciente. Y cuando decidas, podés parar. Continua.